Dos puntos, tres, tipo... Ah, eso. Un besito. ¿Ya? No. Ah, tampoco. Ni se te ocurra. Es un chiste, milica. No me hables como si fuese puto, por favor. Tampoco, talé como un puto, talé como lástima. ¿Sabés lo que pasa? Eso fue lástima, fue malísimo, y eso que roleás, por favor. Es que, es como que, primero quiero confundirte, no, mentira, no te voy a decir mi práctica. Sigamos hablando. Escuchame, ¿cómo es tu chico ideal? Porque yo jamás sé cómo te manejaste. Yo nunca te vi con un hombre, nunca te vi con nada. Sos la mujer más reservada que vi en mi vida, básicamente. Jamás te vi en ningún lado, jamás te vi con un hombre, te vi nada más con Massa. Tipo, nada más, streameando encima. Che, ¿te cagarías a piñas por Massa, por milica? Obvio, obvio. ¿Quién no? ¿Le ganás? Y yo creo que sí, pero me va a costar. Massa. Como quieras. No, no, no. Aparte yo estoy entrenando, estoy re bien.